El exchange más barato, con las comisiones más bajas, con ofertas que tiene siempre, por ejemplo que tenemos un pool de precios de 8 millones de Tether, para todos aquellos que quieran, tiene siempre información, propuestas, tiene todo. Fijaos, 0.1% Maker, 0.1% Taker, 0% Maker en futuros, 0.02% Taker en futuros, bonificaciones, te registras, si quieres haces el KIC, si no, no, y puedes obtener bonificaciones hasta 1.000 dólares haciendo el KIC. Tienes competiciones, tienes bonus, ¿vale? 1.000 dólares por hacer tareas, holdeando el token de la aplicación, fijaos el API, 150%, tiene un montón de cosas, aparte de que son las comisiones más bajas, ¿vale? O sea, ahí puedes obtener recompensas por hacer trading, que es lo que a nosotros nos interesa. El mejor, el que usamos nosotros. Y ahora, el vídeo. Hola a todos y bienvenidos a la ocasión financiera de criptomonedas, el restaking de Ethereum. Estamos en algo nuevo, que da pasta. Exchange, como Coinbase, hace análisis de esta tendencia dentro de Ethereum, que es el restaking, ¿vale? Y, ojo, hay riesgos, como todo en la vida, beneficios, y ya ha hablado de ello Vitalik Buterin. ¿Qué es restaking? Pues es utilizar los tokens que se reciben como comprobante de depósito en plataformas de staking líquido de Ethereum. Stakeo mi Ethereum, recibo unos tokens de comprobante de depósito que, a su vez, re-staqueo. Qué bueno. Esto se puede usar como colateral para solicitar préstamo en plataformas descentralizadas o hacer una nueva inversión de staking. Se trata de maximizar los rendimientos. O sea, hago un staking, recibo un colateral. Ese colateral lo utilizo para préstamos o para hacer otras cosas y, al final, generar más, ¿vale? Entonces, han hecho un informe, debe ser este, dominancia de AgentLayer en esta industria del restaking. Se ha convertido en el segundo más grande, 12.400 millones. Aquí tenemos el restaking. ¿Vale? Todo viejo es nuevo ahora. Qué bueno. AgentLayer permite a los validadores ganar recompensas adicionales asegurando servicios validados activamente mediante el restaking de sus esterios previamente en staking en los nodos. Los intermediarios en forma de protocolos de restaking líquido están volviéndose consecuentemente más presentes, impulsando la proliferación de toques de restaking líquido. Estos servicios de validación, servicios validados activamente son componentes adicionales en la infraestructura de Ethereum que pueden ser asegurados mediante el proceso de staking, especialmente representando una nueva capa de utilidad y funcionalidad para los toques que se entregan como comprobantes de hacer staking. Al final, se trata de utilizar lo que ya tienes y a sacarle rendimiento. ¿Qué es un riesgo? Pues sí, seguramente si hay un crack, veremos, será divertido. Estos AVS o servicios validados activamente son de diversos tipos y aplicaciones descentralizadas que requieren una seguridad adicional y validación activa. El surgimiento de restaking era algo inevitable. ¿Por qué? Porque las recompensas de staking de Ethereum pues irán disminuyendo a más el 4%. Restaking permite incrementar las ganancias de los inversionistas, o sea, ese 4% que te dan, que irá disminuyendo, pues lo aumentas con el restaking de los tokens de staking. Y el restaking puede estar sujeto a incautaciones o penalizaciones por slashing. Los validadores de Ethereum que no cumplen con su tarea o realizan alguna acción malintencionada son penalizados. La sanción es una quita de una parte de la totalidad de los tokens en staking. Si un punt de staking sufre slashing, eso terminaría afectando a los inversionistas de restaking. A ver, esto es un riesgo, pero vamos, nadie es tan gilipollas de hacer esto. Salvo que te hackeen y que alguien lo haga a propósito para que pierdas tu pasta. Pero a propósito, dudo que un tío que hace restaking de los tokens en staking haga esto. Otro riesgo es la presión de venta de los tokens que no sean Ethereum y que se otorguen como recompensa. Estos tokens frecuentemente necesitan ser convertidos a Ethereum, que es más líquido y ampliamente aceptado. Si se ejerce una venta continua de este activo digital en el mercado, le puede importar a la cotización desestabilizada de la moneda digital. Esto sí no es importante, yo no creo que es tan importante. Esto podría afectar al usuario final en quien no recibiría la ganancia esperada. Bueno, ya, pero si tienes un 4 y con otro te dan otro 4, en lugar de un 4 te dan un 2, pero da igual. Es adicional, o sea que no le veo problema. Riesgos de seguridad involucrada. Esto sí que nos parece interesante. Uso de protocolos de FIA. Y bien, se sabe que los hackeos son riesgos presentes en este mundo de finanzas descentralizadas. Si un protocolo fuera vulnerado, podría provocar una cadela de liquidaciones, fondos bloqueados, penalizaciones involuntarias, que sería perjudicial. Esto sí. Riesgos sistémicos del restaking destacados por Vitalik Buterin. Bajo ciertos escenarios, un gran fallo en el mecanismo de restaking podría amenazar el protocolo de consenso adyacente de Ethereum. Eso es cierto. Si la cantidad de Ethereum depositado en restaking es suficientemente grande en relación con todo el Ethereum en restaking, podría haber incentivos económicos para cumplir una decisión incorrecta que llevaría a la desestabilización de la red. Pues esto sí que nos parece más interesante que lo que ha dicho el informe de Vitalik, el informe de Coinbase. El restaking ha llegado para quedarse. Pues sí. Y lo importante es que no haya nada raro. Bueno, pues esto lo tenemos. El hito en el restaking a los pocos días. 1.500 millones de dólares de Agent Layer. El valor total bloqueado, 1.500 millones. O sea, del día que lo hicimos ahora, pues en 7 días, pues 1.500 millones. Fijaos cómo va subiendo esto. ¿Vale? Con la ayuda de la comunidad estamos orgullosos de lanzar Agent Layer y Agent A. Bueno, pues aquí estamos. Así que aquí estamos. Confedernación de la fase de implementación que eliminan los límites a todos los toques de participación líquida. Aquí tenemos este LIDO, RocketPool, Coinbase, Binance, WISE. Restaking, como volvemos a repetir, consiste en darle una utilidad nacional a los tokens que entregan las plataformas de staking líquido como comprobante del depósito. Y que permite a los usuarios mantener el control total de los activos al tiempo que participan en el staking. O sea, coges, haces staking en Coinbase, con el comprobante lo vayas a Agent Layer y recibes pasta. A ver, el dinero va a estar en estos caramelitos. Tienes tus 30 y 2 Ethereum, los staking en un sitio, te dan un comprobante, ese comprobante lo metes a Agent Layer, tienes otro rendimiento y así. Mientras no necesites eso, pues vas bien. Mientras no, además uses eso como colateral de otras cosas, pues vas bien. ¿Vale? O sea que... ¿Dónde estará el problema? El problema es que haga un margin call y empiecen a requerir esos tokens, que esos tokens además produzcan la liquidación de los tokens originales de Ethereum y sea un pollo estupendo. Eso va a ser el pollo. ¿Porque dónde vamos con Ethereum? Bueno, pues aquí está. Grayscale y BlackRock presentaron enmiendas a sus ETFs de Ethereum. Y la SEC va un poco... Ahí, tranquilo. La SEC tiene un mes para pronunciarse sobre el ETF de BanEG. ¿Vale? Y ellos han presentado algunos cambios. Pues muy bien. ¿Vale? La compañía presentó un formulario que señala una extensión de su fondo de Ether para hacer una versión mini de su ETF. Que la aprobación del ETF de Ethereum sería muy positiva para todo el mundo. O sea, jodió. ¿Vale? ¿Y qué es esto? El mini ETF de Bitcoin, igual que el mini ETF de Ethereum, podría llevarse a cabo un extenso proceso que incluya conversaciones entre la empresa y el organismo. Pero bueno, de momento, aquí la gente dice baja probabilidad de que sean aprobados. A ver, baja probabilidad de que sean aprobados porque todavía Ethereum no está claro si es un valor o es una commodity. Para mí es un valor. Pero lo único que es commodity es Bitcoin. Ni los sucedáneos de Bitcoin son commodities porque son de alguien. Entonces, aquí está la historia y la SEC retrasa su decisión sobre el ETF de Grace Kelly y Frank Intempest. No hubo retrasos. No está dispuesta a una desaprobación. ¿Vale? Falta un mes para que sea la de Bank Egg. Un mes, 23 de mayo. ETF experimento, aumento de precios. Ahora vamos a ver ETFs. Ahora vamos a ver Ethereum. De momento, no vemos claro que tengamos un ETF de Ethereum. Si vemos el gráfico de Ethereum, fijaos cómo. Esto, pues bueno, hemos tenido una subida fuerte, hasta, pero no tan fuerte como la que esperábamos. Hemos llegado al pico con el RSI máximo en la zona. Hemos tenido el pico con el RSI. Aquí está, en 85. Hemos tenido el pico en la zona de los 4100. Y lejos, lejos de los máximos, porque son 4100. 800, 900. O sea, que esto está lejitos. Entonces, ¿ahora qué toca? Pues ahora toca corrección. Y bueno, pues realmente ya nos acaba de marcar el hito que diríamos cambio de tendencia en Ethereum. Que sería superar los 3310. 3320, una cosa así. De momento, estamos en este rango. Hemos caído, hemos rebotado. Ahora estamos en proceso de caída. Esto, pues ¿qué habría que hacer? Pues simplemente esperar a que se acabe la corrección. De momento, mientras no pierda estos niveles, vamos bien. Tenemos un movimiento, una corrección, un segundo movimiento y una pequeña corrección. De momento, vamos bien. Y nuestra idea es que esto siga subiendo. Pero, pero claro, es que fijaos, como a lo tonto a lo tonto, esto tuvo un mínimo en 900. Ha tenido un máximo en 4000. O sea, ha subido de mínimo a máximo multiplicado por 5 en más o menos dos años. No llega, año y nueve meses. De junio de 2022 a marzo 2024. O sea, 12 y 9, 21 meses. Y ahora estamos en periodo correctivo. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Pues esperamos que acabe de caer. Y en realidad, el punto donde cambiaríamos de opinión sería superación del 3.333. El 3.333 para nosotros sería la superación de los, digamos, de este control. Y a partir de ahí, volveríamos a estar alcistas en Eceri. Mientras tanto, tranquilidad. Esto era una subida fantástica. Esto es una corrección. Bueno, esta es la punto medio del canal que sirve como resistencia. Pues Ethereum, por encima de 3.333, cambiaríamos de opinión. Un abrazo y hasta siempre. Si te haces miembro del canal, ¿qué beneficios tienes? Un curso gratuito cada mes que seas miembro del canal. Hay ocho cursos. Pues en ocho meses tienes los ocho cursos. Y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal. Además, tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos. Por 10, por 25, por 50, por 100 y por 200. Y cada ocho meses que seas miembro del canal, tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros. Totalmente gratis y cuando tú quieras. Cursos, vídeos exclusivos, esta es nuestra promoción para miembros del canal. Únete a este canal y disfruta de ellas.